Un 50% de los estudiantes ha realizado el trámite para seguir haciendo uso de la tarjeta, que les permita una tarifa preferencial y los dos pasajes gratis en el servicio urbano de pasaje. Así lo dio conocer Rosa Isela Berreyes Tojaques, coordinadora del Centro de Credencialización UNE. Estamos esperando lo pesado que viene la semana que entra, que es el nivel básico. Ahorita son los universitarios y también vienen básico, ¿no? Señaló que el horario, ampliado de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, ha permitido avanzar en este proceso. Se extendió el horario en el mes de agosto, precisamente para evitar las largas filas y evitar todo lo que sea que la gente no batalle y no se acalorea allá afuera. Indicó que en Hermosillo son más de 65 mil los estudiantes que deben hacer el trámite de renovación o por primera vez. Explicó que en las próximas dos semanas se tendrá un incremento significativo en los trámites, ya que los estudiantes de nivel básico deben revalidar o hacer la solicitud por primera vez. Martín Vallejo, Meganoticias.